Te mola mi nuevo arrocera y lo sabes Esto coges, pesas el arroz que tengas que tal, echas el agua, cierras, te piras y te olvidas Y sale el arroz perfecto, yo cojo, me dejo hecho, por ejemplo, ahora tengo arroz en desayuno, segunda comida y tercera comida Peso lo que sería la cantidad exacta de esas tres comidas, pongo el arroz a hervir, me olvido, ¿sabes? Y luego ya, simplemente, pues, voy dividiendo entre las tres y listo Y queda perfecto, o sea, buenísimo Así que, pre-entreno y nos vamos Por cierto, pre-entreno, metraje 1, ahí estamos subidos Si te doy esto, no duermes ¿A mí? Sí, sí, sí Mira qué puta locura, tío O sea, por cada cacito, que trae 12 gramos, ¿vale? Trae de cafeína enidrida, 333 miligramos Y luego trae un suplemento de, bueno, café verde De otros 100 miligramos O sea, te metes un chute de 433 miligramos de cafeína en un cazo, tío Yo no me lo tomo en tema Te digo Porque me lo tomo en, ahí en Estados Unidos Y encima trae la fórmula original del Jack 3D Que era el, bueno, seguro que más de uno sabe lo que era el Jack 3D Que luego fue cuando lo caparon en Europa Bueno, este no está capado O sea, te metes tú una hostia, tío Que da hasta miedo Walk as fuck Imagínate No había visto el nombre, tío Oiga, lo fui para hacer espalda a la cuenta, ¿sabes? Hostia Están muy zumbados de la cabeza Vamos a hablar de los esenciales Y me regalaron también Ahí en la fe ya Un embudito de estos Que me viene de puta madre Bueno Ahora mismo En el En el intra, por ejemplo Y en el post Que tampoco tengo Una locura de De suplementos Hostia Yo creo Simplemente tengo En el intra Esenciales Y Gracias Me llevo Pero sí No sé si la gluta Me voy a poner pos Y Unos veces Aquí Nos sale ahí el polvillo O te gusta el polvillo Sí Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos Employes Muchas gracias Muchas gracias Ich No está guay, sí, tío. Semana que viene tengo que ir a ver Andreu, el médico, que voy a ir con Fran porque nos va a echar un cable en esta etapa de busciclo y eso va a estar guay grabar, ¿verdad? Sí, es diferente. No se suele ver mucho el tema de cómo lleva el atleta, todo lo que es la etapa poscompetición a nivel farmacología, más suplementación, tirada al tema hepático renal. Sí, a mí me parece bastante interesante y así mucha gente que se da cuenta de que no queda nada al azar, ¿no? Y por otro lado, a partir del día 9 también empezaré con lo que es la sueroterapia, que son las... ¿La qué? Las limpiezas intravenosas, lo que vienen a ser los goteros, que eso también entra dentro de lo que sería la etapa de regulación. Y así, pues, os explico un poquito cómo se lleva esta etapa, cómo, bueno, los cambios que se van haciendo tanto en dieta... Entrenamiento sigo entrenando igual, la verdad. O sea, procuro entrenar fuerte, o sea, obviamente con un poco más de cabeza, teniendo en cuenta también el tema articulaciones, dando un poquito más de prioridad a eso, pero bueno, dentro de lo posible, darle caña y priorizar mucho descanso y canalizar el estrés, o sea, estar tranquilito, relajado, sin rayazos, organizando todo bien para que luego no entren prisas de nada y que se pueda cargar, pues eso, cualquier tipo de estrés. Pues quitando eso, pues, a darle. Espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta máquina se aísla la lumbar brutal, brutal, o sea, muy distinto a la polea, cuando haces el pullover y mira que me gusta la polea, pero la sensación es muy distinta, incluso con menos peso lo sientes brutal. No voy a subir más porque si no pierdo la tensión y ya empiezo a meter tirones, prefiero aguantar más, aguantar más. Muchas veces se nos va la olla con el tema del peso, 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 ¿sabes? Y no se trata de eso. 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 No, no espera de eso. ¡No se trata de eso! ¡Suscríbete! 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 I'm in my sound, yeah, I'm in my sound Ufff 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 Hostia Oh don Vamos a ver como se ve Ohhh Ohhh H quest Bye ah 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 Tengo mucha motivación después de empezar a encarar ya el año. Tengo ganas de terminar el post-siclo y empezar con el volumen, sino de encarar 2023, ¿sabes? Todavía no me siento confrada y decir, vamos a ir a tal fecha, tal fecha y tal fecha. Y eso como de crear, no sé tío, a mí me hace ilusión. Hay proyectos. No, no, 2023 se viene cargado. Pero al margen de eso, hablando de competición, me ilusiona el coger y ya empezar a planificar la temporada, ¿sabes? Pero bueno, paciencia, cada cosa a su tiempo. Y ahora en esta etapa no es tanto el físico, sino adentro. Y que todo vaya bien, tío. Es que, joder, cuando la semana pasada me dieron los resultados de analíticas. Cuando había hematogrito en rango, los valores bien, el ecocardiograma bien, el electro bien, o sea, lo que es tamaño de corazón, todo perfecto. Tío, fue rollo, joder, qué puta madre. ¿Sabes? Que yo creo que, yo soy de los que piensan que antes de que te den el resultado, tú lo vas notando en cómo te sientes tú anímicamente. Si estás sano o hay algo, ¿sabes? Sí. Tocadete. Pero, independientemente de eso, no es lo mismo coger y suponer. Nada, supongo que estoy bien. Porque como me noto bien, a que te diga el médico, toma, aquí tienes los valores, todo bien, esto tal, 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 tal. Joder, qué puta madre. Así que nada, a por 2023. A tope.